¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a sumar un vídeo más dedicado a la teoría del análisis musical. En este caso nos centraremos en el parámetro de la estructura. Vamos a explicar qué es un decorado y cuál es su función en una obra. Cualquier obra puede dar comienzo de dos maneras distintas, con el personaje principal o con un pasaje introductorio que mucho o nada tiene que ver con el personaje principal que acabará apareciendo detrás de él. El primero de los casos sucede cuando la obra comienza por la sección A, directamente, que rápidamente se percibe como el protagonista o, en caso de que avance la obra, casi seguro que éste acaba por reaparecer confirmando que sí era lo principal. Pero, ¿y en el segundo de los casos? Pues aquí tenemos dos opciones. Que la sección inicial sea una introducción o un decorado. De la introducción nos ocuparemos en otro vídeo. Hablamos ahora del decorado. Éste tiene lugar cuando la obra comienza con un patrón de acompañamiento o simplemente con una armonía, sin que la melodía, el personaje principal, haya aparecido aún. Vamos a escuchar un ejemplo de decorado y pensad en responder a esta pregunta. ¿Cuál creéis que es su función principal? Por cierto, el color de la diapositiva no es casualidad. Utilizo el color morado para representar las introducciones, decorados, codas y epílogos. Vaya, las secciones que no son elementos principales, y que encontramos al principio o al final de una obra. Su función es preparar el terreno de la melodía, construir una atmósfera o un ambiente determinado, para que cuando entre el personaje principal, la melodía, ya esté todo listo. Vaya, una función expositiva. Recordad que cualquier elemento de la estructura ha de responder a una de las funciones básicas. Expositiva, reexpositiva, transitiva, de desarrollo o conclusiva. Pero, ¿cuáles son las características de un decorado? Su extensión es breve, de unos cuantos compases. Es como una especie de complemento o accesorio a la sección A, que precede y suele ser típico de las secciones con función expositiva, que poseen una textura de melodía acompañada, en la mayoría de ocasiones. El decorado, además, siempre presenta un contenido armónico, la mayoría de las veces, como ya hemos dicho, en forma de patrón de acompañamiento. Vamos a escuchar otro ejemplo del compositor Schubert, el inicio de su cuarteto de cuerda número 13, en la menor. Por último, añadir que el decorado podría darse no sólo al inicio de la obra, sino también a mitad de la misma. ¿Cómo? Pues de la misma manera que al inicio se presenta la sección A, el decorado podría presentar otra sección B o C, como ocurre en este ejemplo del último movimiento de la sonata para piano número 3 de Beethoven. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a la teoría musical, buscadlos en el perfil, a través de las miniaturas naranjas o desde las listas de reproducción. Encontraréis vídeos dedicados a la armonía, melodía y ritmo, estructura y texturas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal dándole a like y suscribiéndoos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.